Hola María René, muy buenas noches, hablamos del incendio que se registra en Villanueva, vecinos corriendo, ambulancias llegando y las motobombas posicionándose para poder apagar este intenso siniestro que se ha registrado específicamente en Lindavista Villanueva. Vean ustedes las imágenes que les vamos a poner en este momento entonces, cuando han ingresado entonces los cuerpos de socorro hacia la 12 avenida y cuarta calle de la colonia Lindavista en la zona número 4 del municipio de Villanueva para apagar las llamas de un inmueble que se estaba ubicado en el sector, pero este incendio se propaga de inmediato tomando en cuenta que el viento en este sector está bastante fuerte. En el lugar se han calculado las pérdidas en más o menos 80 mil quetzales, tomando en cuenta que hay un vehículo totalmente quemado, dos motocicletas que estaban parqueadas ahí adentro de este inmueble, el propietario se encontraba afuera, por lo tanto no se reporta ninguna personería, ninguna víctima mortal. Esto llevó varios minutos para poder sofocar las llamas de los cuerpos de socorro, han ingresado con varias unidades de abastecimiento, pero a esta hora de la noche, ahora vea usted las imágenes que les hemos captado para que usted se entere entonces cómo se encuentra ahí al movimiento. Hablamos de un 100% ya controlado este incendio en la 12 avenida de Cuarta Calle de la colonia Lindavista de la zona 4 de Villanueva. En este momento, pues observan ustedes cómo ya se han apagado las llamas, los cuerpos de socorro ya comienzan el área y el momento de descombramiento para poder evitar que se registren focos de fuego nuevamente. Es así entonces como se ha vivido momentos de bastante tensión, amenazaba con trasladarse a otra vivienda este incendio, afortunadamente se logró llegar a tiempo para poder evitar que esto ocurriera. Y para finalizar este enlace informativo, pues también quiero mencionar algo importante, porque se ha salvado una vida y hablamos de una vida de un perrito que fue trasladado por un médico particular hacia un centro asistencial. Entonces, vean, vieran ustedes, fui testigo cómo el perrito iba todavía en las últimas, esperemos en Dios que se pueda recuperar, pero sí va quemado y también con asfixia. Para finalizar ya el enlace informativo, son tres incendios los que se registran, dos en Villanueva, el que le hablamos de Lindavista, otro de Unidos por la Paz en zona 12 de Villanueva y también otro en Villacanales, los tres incendios declarados. Un trabajo que he realizado con mi compañero Brian Escobar y José Cosa Jai. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Como vemos, pues esto es lo que está ocurriendo en este incendio estructural en la zona 4 de Villanueva.